Bienvenidos a Global Energy TV, yo soy Kimberly Armengoli y le traigo lo más importante de las noticias del sector energético. Endesa Generación Portugal, filial de Endesa de Grupo Enel, se adjudicó 99 megawatts de capacidad solar más almacenamiento en los resultados preliminares de la segunda licitación renovable organizada por el gobierno portugués. La instalación, que va a ser desarrollada, construida y operada por Ellen Green Power, será el primer proyecto solar más almacenamiento del grupo en la península ibérica. Su puesto en funcionamiento se prevé para 2024 y supondrá una inversión aproximada de 90 millones de euros. Enel tendrá derecho a conectar el nuevo proyecto solar y de almacenamiento a la red nacional con un contrato de 15 años. La licitación se convocó para hasta 700 megawatts de nuevos proyectos solares independientes y solares, más almacenamiento y está en línea con el objetivo de Portugal de ser neutra en carbono para 2050. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos siguen en nuestras redes sociales donde va a encontrar mucha más información del sector energético.